Estamos fomentando la creatividad, el desarrollo social, no entre nuestros mismos niños y niñas. A todos nos gusta que los niños, nuestros hijos sean los mejores. ¿Qué mejor alternativa que el tema de robótica para desarrollar la imaginación y la creatividad? Así es, es importante lo que te brindamos en esta tarde, en esta oportunidad, dedicado a todos los chicos fomentando el tema del razonamiento también. Ahí vamos viendo, los chicos participan, forman también su círculo de amigos, van mostrando también lo que saben hacer y las cualidades que a veces lo tienen, pues obviamente falta explotar. Evidentemente, nosotros trabajamos en el centro con niños desde los 5 años, que ya muestran las aptitudes que se les había mencionado. Pero qué es lo interesante, que ellos desde que ingresan ya se sienten atraídos por el material que se trabaja. Entonces, incluso el tema de atención dispersa que a veces se presenta en nuestros niños, esto lo trabaja de una forma excelente. Lo que nosotros tratamos de hacer es incentivar todo el rato que ellos mismos desarrollen su creatividad. Así es, ahí vamos viendo entonces una pequeña muestra de lo que los chicos van a poder aprender. Entonces, a partir de los cuántos años me decía que pueden ser parte de esto. Desde los 5 o 6 años y una cosa, lo que les decía es que pueden ir al centro sin ningún compromiso, vayan con sus niños, con sus niñas, vean cómo es el trabajo allá, incluso tenemos cámara de seguridad y todo ello. Vean los materiales, vean la forma que tenemos de trabajar los niños, se divierten. Y qué mejor divertirse y aprender a la vez. Así es, importante entonces, ahí ustedes se pueden tomar esto como una muy buena opción para los chicos en esta oportunidad, para poder aprender a hacer sus propios robots, van a poder ser parte de esto que realmente está fenomenal, dedicado a los pequeños de la casa. La dirección, por favor, para poder concluir. Bueno, nos encuentran en el edificio Mario Mercado, que se encuentra en Obrajes, entre las calles 17 y Avenida 14 de Septiembre. Es el edificio más grande que está en la zona sur, piso 4, oficina 408. Les ruego tomen nota de los teléfonos para contactarnos. Es el 278-0236 y el celular con WhatsApp 699-33-525. Súper fácil. Nosotros los vamos a ir esperando en la oficina, cualquier consulta, con el mayor de los agrados. Y les invito a visitar nuestra página de web, es www.mindbost.net o entrense al Facebook, que es www.facebook.com. Ahí van a poder ver a nuestros niños, nuestras niñas trabajando con todos estos materiales. Les aseguro que les va a encantar. Tenemos ofertas muy interesantes y es más, para concluir, les quiero invitar al próximo concurso que estamos lanzando de robótica familiar el 14 de abril, cerca al Día del Niño, donde los papás con los niños van a presentar sus proyectos de robótica con respecto a temas ambientales. Ah, bueno, fenomenal. Les vamos a dar premios, los premios son robots, imagínense, cursos, diplomas, medallas y todo eso, por el afán de que nuestros niños se sientan incentivados por todo esto. Así es, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, gracias a los chicos también. Y con estas imágenes, vámonos a una pausa, después tendremos más sugerencias. No se mueran. Nada como llevar la nueva Coca-Cola de 300 mililitros a solo 3 bolivianos. Para disfrutar el sabor de siempre a un precio como nunca. Pídela a 3 bolivianos. MDU Inversiones, seguimos con los mejores precios del mercado. Alta plusvalía, negocio redondo. Mirador del Urubó, desde 21 dólares el metro cuadrado. Con todos los servicios básicos y a pocos minutos de la ciudad. Oasis del Urubó, el lugar donde soñaste vivir. Desde 25 dólares el metro cuadrado. Ideal para tu vivienda propia. Mirador del Norte, desde 11 dólares el metro cuadrado. Y a solo 20 minutos de la ciudad. Llama ya al 770-170-32. Serrenos en la zona de mayor crecimiento y expansión en el Urubó y el Norte. MDU, te conviene. Los mejores vehículos de lujo. Al alcance de tus manos.